¿Dónde está la Domina? Está en la tienda del Pretor. Traigo algo importante para ella. Si quieres, puedo llevárselo yo misma. Iba para allá. Puedo vértelo desde aquí. Gabino, si tienes que ir a ver a la Domina, por favor. Tengo tiempo. ¿Puede entrar alguien? Entonces no debes hacer ningún problema. ¡No! 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 ¡No quiero! ¡No! ¡No! ¡Suéltala! ¡Suéltala! Favio, vais a morir en la cruz. ¡Aaah! 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 ¡Ana! ¡Amina! ¡Ve a la tienda del pretorio y entretene a la domina! ¡Que no venga por aquí! ¡Vamos! Tranquilízate, Claudia. ¿Cómo voy a tranquilizarme? Si Gavino no aparece y esa carta llega a Roma, deberías haber enviado a toda tu legión. No puedo involucrar a mis hombres en esto y tú lo sabes. ¡Domina! ¿Desea algo? ¿Has visto a Gavino por el campamento? No, Domina, no lo he visto. Voy a avisar a Sabina. ¿Puedo hacerlo yo, Domina? Deje que las clava a su trabajo. Esta espera empieza a ser insoportable. Y si ese hombre no aparece con ese papiro, juro que me voy a volver loca. ¿A qué esperas? ¡Ve a buscarle! ¡Ya, ya! ¿Sabina? ¡Ay, qué susto me has dado! ¿Qué haces? Me iba a dejarlo retirado para que todo el mundo lo pudiera ver. La Domina me ha dicho que te pregunte si has visto a Gavino. Pues dile que no. Le está esperando. Se supone que tenía que llevarle un papel muy importante. ¿Qué hacemos? Claudia no parará hasta encontrarle. ¡Sabina! ¿Dónde está Gavino? No lo he visto, Domina. Eso mismo le estaba comentando a Nerea. No lo he visto. ¿Estás bien? ¿Cómo? Tienes mala cara. No habrás estado cerca de Galva, ¿no? Me encuentro perfectamente, Domina. Gracias. Preparad los arcones. Volvemos a Roma. ¿Qué hacemos? Lo que haga falta.